Y ¿Surzo, diy? ¿Surzo de sal? ¿Surzo? ¿Ubueno? ¿Qué entiendes? No verás problemasajes ¿Equí? Vento en el primer lugar ¡Suscríbete! ¿Y cómo fue en el cine? ¿Y si sabes? ¿No se fue en el cine? No se fue en el cine ¿Y si fue en el cine? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!